Quiero que tengas una muy buena excusa, porque ¿sabes qué? Lo que me provoca es voltearte la cara por desaparecerte sin decirme nada. ¿Pero qué querías? Me encerraron en el sótano. Ay, sí. ¿Y tú crees que yo me voy a creer eso, Roque? Es la verdad, Olimpia. Jordi, el policía y su amigo el periodista me cayeron de sorpresa, me hicieron bajar al sótano, me ataron y me amordazaron. Con razón los sorprendí en el jardín, pero nunca me imaginé que llegaran a tanto. Fue por venganza. Ellos saben que tuvimos a Pandora encerrada allá abajo. ¿Cómo? Esto no me gusta nada. Hay otra noticia peor. Cuando me pude escapar con Nereida, vine para acá y me encontré a tu hija, la loca, y nada más y nada menos que hablando con su padre. ¿Qué estás diciendo, Roque? ¿Qué estás diciendo? No puede ser. No puede ser. Si Pandora se atrevió a venir a esta casa, es capaz de cualquier cosa. Tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, Roque, porque si no, ese cuervo va a terminar sacándome los ojos. Pandora me está desafiando, Roque. Esa desgraciada me tiene en su mano y seguramente me puso por el suelo con su padre. Ya, ya va. Por lo que alcancé a oír, la muchacha fue muy comedida. Si no, Juan Ángel por lo menos me habría matado. Entonces no me acusó. Bueno, eso quiere decir que todavía me tiene miedo. Y esa carta tenemos que seguirla jugando. ¿Por qué estás tan segura, Olimpia? Porque es mi hija y la conozco. Y yo sé perfectamente cómo obra el miedo. No nos podemos quedar dormidos, Roque. Tenemos que golpear primero. ¿Y no has pensado en Juan Ángel? ¿Qué vas a hacer con él? Cada día lo tienes más de frente. Ya, ya, ya pensaré. Inventaré algo. Y te voy a decir una cosa. Si tengo que apartarlo de mi camino, no voy a tener el menor remordimiento a si sea el padre de mis hijos. Olimpia, Olimpia. Eso significa correr muchos riesgos. Ya te lo he dicho, Roque. No pienso perder lo que he conseguido. Tenemos que pensar algo definitivo con Pandora. Algo que la marque de tal manera que la obligue a callarse para siempre. ¿Qué te parece, Olimpia? Mi hija Pandora tuvo que entrar a su propia casa como una vulgar delincuente. Solo para verme y hablar conmigo. Sí, Juan Ángel, ya lo que me lo dijo. Y me parece una irresponsabilidad de tu parte que la hayas dejado ir, sabiendo en el estado en el que está. No insistas en hacerla ver como una loca. Porque ella lo que está es aterrada por no volver a vivir esa tortura infrahumana que ustedes dos le hicieron pasar. Qué fácil es para ti jugar a los demás sin saber cómo pasaron las cosas, Juan Ángel. Olimpia, yo estuve a tu lado ciego por mucho tiempo. Pero hoy en día puedo ver la mala madre que tú eres. Tú sabes una cosa. Yo te he aguantado muchísimos insultos, pero este no te lo voy a pasar. Porque sabes perfectamente que yo todo lo que he hecho lo he hecho por mis hijos, por ellos y por ti. No insistas. No insistas, Olimpia. porque yo no voy a cambiar la opinión que tengo sobre ti. El día que yo tenga pruebas para desenmascarar tus mentiras y tus desmanes, hasta ese día estarás en esta casa. porque yo te juro por lo más sagrado que te voy a echar a la calle. Realmente no sé quién está más desequilibrado. Si tú o Pandora. No sé cuál de los dos está peor, pero te advierto una cosa. De mi casa no me saca nadie a menos que sea muerta. Yo me puedo quedar tranquila. Tu verro queda demasiado cerca. Si no hubiera sido por mi papá, el tipo me agarra y quién sabe si me vuelves a ver. Pero tranquila, mi corazón. Mira, si tú te desapareces de nuevo, yo busco a ese malnacido. Lo levanto a patadas hasta que me diga dónde está. No sabes la fuerza que me da tu amor. Y el tuyo a mí, mi vida. Anoche fue fantástico, ¿verdad, mi cielo? ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Me hacen el favor y me respetan la mesa de esta casa y cuando vayan a hacer esas cositas que estén solos porque a mí se me revuelve el estómago. Bueno, está bien, mamá. Gladiola, cálmese. Usted se anda de mal humor. Mire, le va a caer mal el desayuno. Siéntese. ¿Verdad, señora Gladiola? Toméle ese telo con soda. Mire, está en el palaizo, Jordi. Ay, no, mi amor. Mire, yo prefiero comer pan y jamón. No, pues ahora sí es verdad que nos acomodamos. Mira, mi vida, ¿este es el periódico de hoy? Déjame leer para ver qué fue lo que escribiste, mi vichelito, ¿ah? ¿La reina? Mi amor, ¿por qué tú te quieres meter con la reina de la claraboya? Porque yo estoy segura que esa tipa me escunde mucho más que su cara. Pero bueno, ¿qué pasa con ustedes hoy? Están lentas. Yo soy una mujer muy ocupada. Señora, ¿es verdad que Pandora estuvo por aquí? Sí, estuvo, pero se fue. Porque a ninguno de ustedes se le ocurrió la idea de retenerla. Qué raro que no pasen por la cocina para saludarnos. Mi hija está loca, mi amor. Pero al menos sabe mantener su posición que va a estar visitando sirvientas, chica. No, hombre. Esto es un asco de jugo. Anda y me buscas otro. Sí, en seis días le traigo otro, señora. Ya tengo listo el carro. Salimos cuando tú digas. No, hombre. Con estas tortugas saldremos a las 1500 horas. A ver qué dice este periódico. ¿Qué es esto? ¿Quién es la reina? ¿Quién es la reina del local nocturno La Claraboya? ¿Por qué baila con máscara? Alguien de alta sociedad que no quieren que descubran su pasado. Voy a matar a ese periodista. ¡Lo voy a matar! Olimpia, Olimpia, cálmate, tranquilo. No me voy a calmar. Tú sabes lo que voy a hacer. Voy a prenderle a candela a ese periódico por los cuatro costados. Olimpia. 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 ¿El celular o me ubica en el comando, pues? Ni en un lado ni en el otro, basura. Dame un motivo para acabar con tu maldita vida de una vez. Ay, Dios mío, ¿pero qué está pasando? Mira, Roque, tú a mi casa no vienes a apuntar a nadie, así que baja esa arma inmediatamente. ¡Cállese! Si no quieres hacerle compañía en el cementerio a este. Déjala a ella, Roque Julián. Ella no tiene que ver nada con esto. Si tú tienes una culera pendiente conmigo, suéltela una vez para que solucionemos este asunto ya, pues. Muy fácil. ¿Dónde está Pandora? Dime dónde la tienes y no me hagas perder el tiempo porque me la voy a llevar ahora mismo. Dime dónde está Pandora, policía, porque se me está acabando la paciencia y te va a ir muy mal. ¿Y qué me vas a hacer? ¿Me vas a encerrar en un sótano o qué? No, yo no. Pero la policía sí, porque lo que tú y el mocoso de tu amigo hicieron es un delito que se llama secuestro y eso se paga con cárcel. Entonces tú también te vas para Canadá, desgraciado, porque yo sé perfectamente que tú encerraste a Pandora en un sótano. Así que vamos a ver si los dos tenemos la suficiente para echarle el pichón. Dale, pues. ¡Cállate! Y dime dónde está Pandora porque si no te voy a matar aquí mismo. Sí, detrás. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Deténganse! ¡Deténganse, por favor! ¡Ay, por Dios mío! ¡Qué maldita! ¡Ay, por Dios mío! ¡Cómo se van a matar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Oh, se paran! ¡Ya! ¡Oh, yo disparo esta cosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, te vas de mi casa! ¡Oh, yo soy capaz de pegarte unos cuantos tiros! ¡Mira que alguno de estos te debe pegar! ¡Ay, no, comadre! ¡Mire, mire, mire! ¡Se le puede escapar un tiro y puede malograr a alguien! ¡Es que eso es lo que yo quiero, comadrita! ¡Pegarle un tiro a este desnaturalizado para que Olimpia Mercuri vea que ya no puede meterse más con la familia Lanz! ¡Ya, mi celebridad! ¡Cálmese! ¡Deme esa pistola! ¡Deme esa pistola, mi celebridad! La cuerda de locos es lo que tiene la famosa familia Lanz. Empezando por la difunta Eva, que era alcohólica. ¡Ay, no, no, no! ¡Mira, comadre! ¡No vale la pena sucesse la mano por una basura como esa! Mira, desgraciado, más nunca en tu vida pongas ese nombre en tu cochila boca rata de inmunda porque te mato. ¡Mételo preso, Jody! ¡Por invasión a la propiedad privada, un hogar por descarado y poco hombre! No, mi celebridad, esto es una cuenta personal. Mira, desgraciado, anda y le vas con el chisme a tu ama y dile que voy tras ella que me va a pagar una por una las que le hizo a Pandora. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cómo estuvo el tiraje de hoy? ¿Se vendió el artículo? Eso fue un éxito con decirte que las llamadas, bueno, abarrotaron la central telefónica. Mi pana le movió el suelo a la sociedad caraqueña. ¡Eso era lo que yo quería, Samuel! Mira, Ana, que explícame algo. O sea, ¿cuál es tu interés en la fulana reina? Esa tipa esconde muchas cosas, Samuel. Lo que ella no sabe es que la aristocracia de este país no perdona. ¿Tú te imaginas cuando esas viejas encopetadas se enteren de que la mujer que se sentaba en sus mesas a tomarse una taza de té o una copa de vino es una vulgar bailarina de un bar? Te felicito. Mira, la pegaste desde el techo, ¿eh? Mira, Tomás, este es el siguiente artículo. Vamos a ver, vamos a ver. Un artículo sobre Lirio de Plata sobre el robo al Club Valle de Oro. Se nota que admiras mucho a este personaje, ¿no? Por eso es que te la pasa tras su pista y, bueno, y usa su pseudónimo para escribir. Bueno, tú, simplemente públicalo que ese es otro tubazo, ¿ok? Ahora mismo se lo llevo al jefe de redacción. Lo veo, mi pana. Así que tú eres el reporterucho que está publicando esos artículos bajo el seudónimo de Lirio de Plata.